Amigos míos, solo quiero prevenirlos Que no les pase lo que a mí me sucedió Con una novia que decía que me quería Y por un tipo con buen carro me cambió A mi pueblito en un buen carro, Monte Carlo De vacaciones un tipo listo llegó Y las muchachas al mirar que eran norteños Se platicaban, ese lo conquisto yo Para el norteño no fue nada trabajoso En dos semanas con mi novia se casó Ilusionada de pasearse en aquel carro En lo terrible del futuro ni pensó Muchachas, oigan nomás lo que les pasa por interesadas Todo empezó cuando llegaron a Tijuana Ella creía que al otro lado iba a gozar No imaginaba que para cruzar la línea En la cajuela de otro carro iba a pasar Después de cuatro o cinco intentos lo lograron Y en una fábrica la puso a trabajar Con un seguro que al coyote le compraron Para acabar el Monte Carlo de pagar ¡Siazitos! 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 ¡Adiós!